María José Gómez, ella es directora de la Fundación Forge. Buenos días, licenciada. Bienvenida. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí conversando contigo. De igual manera con usted, María José. Bueno, de primera instancia, conocer, pues, ¿qué es la Fundación Forge y a quién va dedicada? Mira, la Fundación Forge trabaja para acompañar a Gómez, jóvenes que terminaron secundaria y no pudieron seguir estudiando porque no tenían recursos económicos o que intentaron encontrar un empleo pero las empresas no les contrataban porque no tenían experiencia en estudios superiores. Jóvenes que pertenecen a familias de bajos recursos económicos y que quieren encontrar un empleo formal, un empleo de calidad. Y en la Fundación les capacitamos para desarrollar su empleabilidad y acercar a los chicos y chicas a esos puestos laborales de las empresas con las que trabajamos en los distintos países. María José, ¿esto significa entonces que estas ofertas de becas que ustedes, pues, están ofertando a nivel de Latinoamérica y también en el Ecuador, pues, obviamente, ustedes van a tratar en lo posible de orientar vocacionalmente para que los jóvenes en su carrera universitaria no deserten de las mismas? Claro que sí. Y más que enfocado a que no deserten de las carreras universitarias, es un programa que va dirigido a desarrollar las habilidades para el empleo. Ya llevamos en Latinoamérica 20 años, más de 100.000 jóvenes han pasado por el programa y estamos anunciando ahora la llegada a Ecuador. Entonces, explico un poquito más porque seguro los chicos y chicas no han escuchado hablar de la Fundación. Claro que queremos que continúen estudiando, pero queremos también que puedan acceder a un empleo formal, a un empleo de calidad con el que financiarse los estudios o no, con el que apoyar a la canasta familiar, en una época en la que, sobre todo, después de la pandemia, el empleo juvenil ha quedado severamente tocado. Entonces, desarrollamos las competencias que las empresas nos están diciendo, esas son las competencias que yo quiero en los chicos y chicas, para mis puestos. Entonces, esas son las competencias que desarrollamos para que los chicos y chicas, una vez que se presenten a los puestos de selección, a los que les vamos a invitar a participar, pues tengan toda la facilidad para poder obtener y conseguir ese puesto de trabajo. Bueno, José, este es un programa entonces enfocado a jóvenes que obviamente terminan de cursar la secundaria, obviamente no tienen experiencia laboral, pero ¿de qué forma ustedes los entrenan a ellos para una vacante de trabajo? Si usted me habla justamente de que los chicos están tratando de reinsertarlos a un puesto de trabajo. Claro que sí, mira, durante un periodo de cinco meses, el programa me olvidé decir que es completamente gratuito, por supuesto, durante un periodo de cinco meses se desarrollan siete competencias, que están vinculadas con el autoconocimiento, el trabajo en equipo, la comunicación, la proactividad, donde además durante ese tiempo, vas a desarrollar no solo tus propias competencias que te son útiles a la hora de desempeñarte en una tarea, sino cómo se hace una entrevista, cómo se elabora un currículum. Y para eso tenemos mucha gente de empresas, personas que están trabajando jefes de selección de personal o jefas de selección de personal de empresas que nos acompañan haciendo entrevistas simuladas, revisando los currículums. Hay una cercanía con las empresas muy interesante donde los chicos y chicas pueden resolver algunas dudas y mejorar su perfil para hacerse más empleables en el mercado laboral. Bueno, José, ¿ustedes tienen quizás convenios o alianzas con empresas para que los estudiantes de Forge puedan aplicar en este caso a puestos de trabajo? Sí, solamente de la región andina trabajamos con 400 empresas. Ahora, al estar llegando a Ecuador, lo que hacemos es que estas empresas que generalmente tienen nivel latinoamericano nos van contactando con sus pares en los países donde llegamos. Eso nos facilita mucho conseguir estos convenios con empresas. Cuando llegamos ya lo estamos haciendo en Ecuador al mismo tiempo que estamos ahora con la convocatoria para invitar a chicos y chicas a que participen en el programa de formación. Ya estamos teniendo reuniones con las primeras empresas que están con muchas ganas de conocer cuál es el perfil de joven de Ecuador o en concreto ahora de Guayaquil que va a ingresar del programa. Bueno, José, ¿cómo aplicar al sistema de becas de Forge? Mira, chicos y chicas que nos están escuchando y que dicen en realidad sí quiero trabajar, me encantaría encontrar un empleo donde me hagan un contrato de trabajo y pueda desarrollar una línea de carrera. Bueno, búsquenos en la página web Fundación Forge. Forge se escribe con G de gato. Fundacionforge.org Ahí pueden entrar e inscribirse. También en las redes sociales, en Instagram, pueden buscar Fundación Forge Ecuador. Si ponen Fundación Forge les puede salir de otros países que también revisen videos, testimonios de empresas, de jóvenes, de donantes, del equipo de la fundación. Nos pueden conocer un poquito más. Pero además, tanto en Instagram como en la página web pueden identificar un botón que pone inscríbete. Ahí ustedes van a dejar sus datos y les van a llamar para una charla donde les van a explicar con todo el lujo de detalles los detalles del programa. ¿Cuál es el cupo destinado para Ecuador de becas? Ahora estamos ofertando 200 becas. Viene a ser un proyectito piloto. El año pasado que abrimos Colombia también empezamos con 200 becas. Hoy estamos con 500. En países como Perú, donde ya llevamos unos años, trabajamos con 2.500 jóvenes al año. Entonces, ahora en Ecuador, para llegar y ubicarnos bien y ubicar las empresas, estamos llegando con un cupo de 200 becas. Pero José, usted lo dijo, ¿no? Para los jóvenes es muy difícil conseguir trabajo actualmente, más si ellos necesitan estudiar y obviamente trabajar simultáneamente. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen ya con los estudiantes que han egresado de Forge? Mira, tenemos todo tipo de experiencias porque tenemos muchas historias lindas, muchas historias bonitas que contar. Empezamos en el 2005 en Buenos Aires, en un programa muy chiquito con 40 jóvenes. El programa funcionó. Entonces, crecimos a Uruguay, a Chile, en México, Brasil, Perú, Colombia, ahora Ecuador. Estamos en Estados Unidos también. En diferentes países donde, imagínate, casi 100.000 jóvenes han egresado del programa que han pasado a formar parte de empresas donde han desarrollado líneas profesionales interesantísimas. O personas, jóvenes, mujeres sobre todo, que no tenían pensado seguir estudiando porque tenían a cargo, por cómo funciona todavía la sociedad, tenían a cargo muchas tareas de cuidado y de crianza. Y de pronto pasan por el programa y entienden y se dan cuenta que quieren desarrollar un perfil profesional y pasan a trabajar y luego pasan a estudiar una carrera universitaria y terminan licenciándose y desarrollando líneas de carrera cuando pensaban que su vida estaba en quedarse en casa atendiendo al resto de la familia, ¿no? De esas historias hay un montón. Población migrante venezolana también que pasó por el programa y que hoy puede desempeñarse en los países donde trabajamos con empleos formales, ¿no? Y son historias de vida muy lindas. Bueno, José, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, este fue el diálogo con la licenciada María José Gómez, directora de la Fundación Fortune.